Tú, vos parece mentira. Tú salas al pancer. Yo ahora me coloco por aquí, intento partir a los que pueda y así mientras se va reforzando. Menos uno más. Yo me mantengo por aquí a ver si los juegos pillan de paso. Venga, vamos a intentar hacer otro trabajo. ¿Los molinos podríamos...? ¿Hay alguien ahí o qué? No veo peña, eh. Yo pienso que es buena idea en los molinos de que vayan los ingenieros a hacer bunkers y demás. Pero si me espero... Si me espero para... Me han arreado, tú. Black, si puedes venir... Cace ahí, chicos. Cace ahí saltando. Ahí en los molinos para hacer los bunkers. Ya está, ya está. Ya está marcado. Ya se lo marqué. A ver, igual si vas a molinos y te subes por ahí, tienes buenos disparos, eh. Por aquí también estoy. Acabo de matar a uno a ver si puedo. El tanque ese está a fuego. Me acaban de disparar. Coño. Joder, es que no veo a nadie, eh. Yo lo que veo... Posiblemente tenga algo por medio. Ah, sí le he dado, pero se está vendando. ¿Qué dices? ¡Oy! Joder. Me ha matado el tanque. Joder, tío. Puta, mira de mierda. O me quedo con... O hay algo que no me está cargando. No entiendo. Muy buena. Para el norte, para el norte. Quítate, quítate, tío. Quítate, eh. Buah. No salgas en el OP. Es que tampoco es que se vea mucho, eh. Ya. A ver, yo quiero poner un OP sobre todo para ti, porque para mí... A ver. Es que... Me voy muy al... Es que... Guapo, precioso, de hermosura. ¡Aaah! En el oeste, gente, eh. Cuidado. Te monto esos sumi... Va tan aburrido. No veo a nadie, tío. No me deja... Hay muerto ahí uno. Joder, me han quitado. Lo tengo que montar en medio de la pradera, tío. No hay... No hay nada... Que lo pueda... Esconder. ¡Hostia! Este hijo puta de los una con una MG. Se está haciendo el cabrón. Eh, eh. Tengo gente cerca. Vale, lo tengo. Muerto. Vale, tiene un OP aquí, o un Gary. Márcalo. Vale. Voy a poner aquí el nuestro, ¿vale? Vale. Me acaba de salir la gente. No lo van a ver, no lo van a ver, creo. No lo van a ver. Acaban de vernos. Joder. Nos tiran granadas. Donde está el humo. Ahí. Aquí. Vale. Es un OP y un Gary. Eh, yo creo que es un Gary. Vale. O se ha puesto una marca de... Tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí. Tengo uno aquí. No lo veo. Con el humo no lo veo. Por aquí, por aquí, por aquí. Buah, me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Le he limpiado. Voy a salir entre el segundo, pero a ver si no me zumba. Vale, uno muerto. No. Muerto. No lo han pillado seguro. Han puesto un cañón a este tanque. Han puesto un cañón a este tanque. ¿En dónde? Al lado del Gary que te marca En el pin que marcas, ¿no? Vale Ahora se lo marco Vienen hacia el Opie, tú Ay, no me dio tiempo a salir a el Opie Voy a quitar seguramente Voy a poner una mina por si lo quitan que se lo coman En C3 tengo marcado un destacamento Y un poco más al sur de ese destacamento Hay un cañón anti-tangue Joder, debes intentar avanzar, ¿eh? A ver si lo podemos quitar ¿Dónde? ¿Lo has visto? A tus 11 en punto ¿Pero a pecho descubierto o mentir en algún lado? En unos arbustos Hay tres arbustos, dos arbustos y restar medio ¿Lo has visto? Es que no me dio tiempo a pingarles O sea, he matado a uno, eran dos Tiene que haber uno ahí, ¿eh? Dispara ese arbusto Muerto el antitanque otra vez Ahí en mi ping Por ahí igual hay Ahí me he cargado uno Vale Ah, vale Fue el que vi yo mover ¿Dónde? Ahí Está agachado, está agachado, ¿eh? Muerto Vale Ahora, toma por culo la pieza de artillería Vale, vale Hay uno ahí, hay uno ahí ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Tanque de T-HQ, ¿eh? No, es una DP ¿Has quitado una opi? Dos opis Creo que han quitado... Vale Te va uno Quito dos opis con las ganadas Ahí hay uno Vale Vale, está muerto el que te había pineado Avanza hacia ti Avanzo Te lo marco Vale, veo otro opi ¿Dónde? Ah, lo acaban de quitar el opi Nueve minutos Es el que está disparando, ¿verdad? Sí Nada, aquí lo que podemos hacer No está con nosotros el tanque No, voy a ver si encuentro una cobertura Para poder pillarlo lateralmente Un poquito más avanzado que ellos De todas formas ya le están disparando a los tanques ¡Hostia! Joder No se puede avanzar más